Danilo Galeana Periodismo y pasión Contacto directo 12.37 minutos La actual temperatura es de 15 grados en la humedad del 65% Bueno, en línea está el Secretario de Gobierno quería hablar con él desde temprano y hoy le dije a la producción, por favor, que nos atienda porque no sé, últimamente no nos está atendiendo, no sé qué pasa y porque yo quiero saber qué pasa con este audio que se ha viralizado en el día de ayer y que les conté a ustedes esta mañana donde una persona decía que se iba a la empresa y que se paralizaba la obra de René Simón ¿Cómo te va Martín? Buen día ¿Qué tal Danilo? Buen día, te escucho medio cortado ¿Cortado? ¿Me escuchás? A ver ahí me vas a escuchar mejor Hay mucho ruido, estoy en la calle Ah, bueno, bueno No, yo digo, por favor que nos atienda el Secretario de Gobierno ¿Qué pasa que no nos podemos comunicar con el Secretario de Gobierno? Le pedí media hora de esta mañana, digo, estoy entrando a una reunión, dame media hora y no me llamaron más Ah, entonces la culpa la tiene la producción Ah, no Vieron, ustedes me hacen meter la pata porque yo después los critico al aire que no nos atienden y ustedes no los llaman Igual seguramente tendría muchas cosas para para hacer y ahí en la Hola, hola Sí, te escucho A ver ahora No, te digo, seguramente tendría otras notas pautadas y por eso no me volví a llamar Hoy tuvimos una mañana Complicadita Bastante complicada Como todas Como todas Bueno, Martín No, la realidad es que ayer realmente te digo la verdad lo contaba esta mañana me va a haber llegado 50 veces un audio en la que una persona bueno, decía que hasta incluso mencionaba la inutilidad del gobierno en el mismo audio te lo relato decía que la empresa que estaba realizando la obra en calle René Simón se iba y obviamente obra que iba a quedar paralizada todo esto generando también una gran preocupación y malestar en los vecinos que claramente es entendible ¿no? Andiante una cosa de semejante característica ¿Qué hay de cierto con esto? Nada a todos los que escucharon el audio los invitamos a que a que pasen ahora si quieren por René Simón que bueno están justamente trabajando preparando la la calle para para asfaltar ya está la terminadora ahí en la en la esquina y están esperando que siguen los camiones con el asfalto así que no realmente no hay nada de eso lo que sí pasó fue que la las máquinas que estaban en al lado del hospital hacían un trabajo y para terminar el asfalto necesitaban otras máquinas porque el trabajo es distinto nada más Ajá Martín o sea que lo que hubo fue un recambio de maquinaria Claro exacto fue digamos se llevaron las motorniveladoras unas partes que tienen que ver con el con lo que es la base del asfalto y bueno justamente hoy están así están preparando todo para hacer lo que tiene que ver con el asfalto por lo que me está dicho Aprovecho para preguntarte con esto que iniciarían ya mismo las tareas Está mirá justamente en este momento yo estoy este vine para ver lo que estaban haciendo y bueno ahora están haciendo el riego el riego de imprimación que se llama que están justamente en la cuadra entre Gallo y Medrano y en René Simón y Colombres está el resto de las máquinas que son la terminadora y demás para hacer el trabajo así Ahora la pregunta es entonces ¿de dónde sale esa versión? ¿o cuál es el propósito? Mira hay mucha mucha ansiedad obviamente y hay mucho también mucha utilización política de algunas cuestiones y bueno y tirar por tirar un montón de cosas ¿no? nos pasa en muchas de las obras en muchas de las cosas que hacemos que bueno que por ahí entre la ansiedad de la gente y la utilización maliciosa podríamos decir en algunos por tal y si es parte por parte de algunos hacen que la gente se confunda ¿no? pero bueno la realidad desmiente rápidamente este tipo de cuestiones ¿no? Ahora también es inevitable preguntarte digo ¿por qué estuvo paralizado durante tanto tiempo esa obra? y por ejemplo un cuestionamiento que yo hice acá digo ¿por qué no terminaron la obra de la calle René Simón y por qué arrancaron por ejemplo lo de la plazoleta? porque son dos obras diferentes no tienen nada que ver una con la otra una es una obra del Fondo de Infraestructura Provincial que financia la provincia de Buenos Aires dentro de un plan de infraestructura esa obra digamos va encadenada por ejemplo con todo lo que tiene que ver con la costa son el mismo tipo de financiamiento y después lo que tiene que ver con la plazoleta digamos la senda peatonal de la plazoleta es una obra que se consiguió desde el Ministerio Interior de Nación que es específicamente para hacer este tipo de trabajos digamos por ahí la gente dice ¿por qué no terminan una y empiezan la otra? y bueno porque son fondos diferentes porque vienen para cuestiones específicas diferentes y bueno lamentablemente o por suerte vienen vienen diferenciadas Martín o lo mismo dice ¿por qué se inició el arreglo de la bajada de San Martín? y bueno son cosas distintas digamos y obviamente uno tiene que ir haciendo ejecutando a medida que va teniendo los fondos a medida que va teniendo la disponibilidad esta obra puntualmente la de René Simón tuvimos este un parate grande por el tema de de lo que es la falta de asfalto durante un un periodo y después de eso cuando la empresa estaba preparada para venir a hacer el trabajo que se hizo la primera base estuvieron casi ese mes de lluvia la empresa tuvo que por una cuestión de coordinación ir a terminar otra cosa y nos quedó esto sin terminar y tiene un plazo para finalizar la obra desde ahora digo que han iniciado para la noche tiene que estar terminada porque son dos cuadras ahí ¿no? tres cuadras tres cuadras ajá y lo que faltaba era solamente la pavimentación digo porque después la base estaba hecha bueno ahora están haciendo el riego el riego asfáltico y después la carpeta arriba directamente ajá Martín y con la avenida San Martín ayer hemos visto también un avance importante por lo menos en la calle Paso ayer ayer no hicieron ayer no hicieron asfalto y hoy están haciéndolo así que también están avanzando rápidamente bueno me parece que y hay un tema que yo lo mencionaba en el día de ayer que tiene que ver con la calle Almirante Brown que va hacia el sector del balneario y la papel la ex papelera que tienen pensado hacer con respecto a eso ahí también va una capa de asfalto una vez que termine San Martín va una capa de asfalto ahí en ese sector ya se hizo un trabajo de lo que tiene que ver con el sanjeo de los costados porque bueno ese era un problema esa calle se rompió en la época de la inundación porque sacábamos tosca de ahí y ahí giraban los camiones con agua con ya la inundación encima y ahí fue que se rompió ya está hecho todo lo que es el sanjeo y ahora estamos en la etapa de están preparando la base para la misma empresa que está haciendo San Martín va a tirar una capa de asfalto ahí porque imaginate para todo el turismo que viene incluso para los mismos vecinos que suelen transitar por ese lugar ni hablar de la gente que trabaja y en toda esa zona digo lo que es transitar todos los días entre pozo y pozo sí, sí, sí obviamente era un tema complicado pero bueno hasta ninguna empresa venía para hacerte ese pedacito digamos con lo cual bueno ahora coordinamos con Cincovial que es quien está haciendo la bajada de San Martín para poder aprovechar que están las máquinas acá y hacerlo son muchas cuestiones por ahí el trabajo es rápido pero son cuestiones de coordinación muchas veces como nos pasó con René Simón claro bueno entonces para los vecinos que se queden tranquilos que ya ahí está la empresa trabajando hasta finalizar la obra de calle René Simón sí, exacto y bueno la verdad que yo sé que algunas cosas tardan y demás pero también hay que decirle a los vecinos y a la gente que muchas de las cosas que surgen y que aparecen en estos audios y después aparecen notas pseudo periodísticas y demás están más tenidos por la cuestión de la política partidaria que por la realidad y bueno por suerte en este caso se desmiente casi automáticamente de toda esa supuesta complicidad con las empresas bueno de todo han dicho a partir del audio no solo la inutilidad del gobierno municipal sino todos los negociados que tenemos con la empresa y demás el audio empezó a circular ayer y para esta noche menos de 24 horas va a estar la obra terminada y no responde al audio sino a una cuestión de coordinación con las empresas uno no arma una obra de esta de un día para el otro no, no totalmente pero insisto en recalcar esto relacionado con generar ese malestar entre los mismos vecinos que de los vecinos no entiendo Martín para el que sale de su casa y ve que es imposible transitar y demás y justo recibe un audio de esas características todo lo que eso conlleva si seguro los vecinos de René Simón lo que tenían era la expectativa obviamente de que estaba la calle preparada y no venía el asfalto pero bueno es un por suerte ya te digo a veces muchas veces prima la mala suerte y las condiciones climáticas por suerte en esta ocasión la suerte hizo que bueno que fuera casi automático este el y bueno y de hecho por eso ayer sacaron y durante el fin de semana sacaron el resto de las máquinas porque justamente lo que lo que se necesitaba de esas máquinas ya estaba hecho y también se aprovechan viajes de ida y vuelta y demás y bueno ya estaba programado desde la semana pasada estaba programado que entre ayer y hoy se hacía se completaba esta obra lo último que también nos estuvieron preguntando durante la mañana sobre el depósito de las horas extras que varios trabajadores preguntaban cuándo iba a estar el mismo mirá la verdad que hoy no hablé con puede ser que las hayan depositado hoy la idea era que las depositen hoy para tenerlas disponibles esta noche pero la verdad que no quiero confirmarlo porque a veces el banco uno le manda las cosas y no pasa alguna cuestión burocrática o demás ya nos ha pasado alguna vez que tarda un día más y por las dudas pero si está todo preparado para que para que entre hoy y mañana estén depositados Martín te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido no gracias a ustedes un abrazo grande gracias un abrazo la palabra del secretario de gobierno Martín Genud hablando con nosotros contándonos y confirmando bueno la continuidad de la obra allí en calle René Simón